Nota Electoral Al inaugurar el primer foro AMCE, la democracia se construye desde lo local, organizado por la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, la consejera del INE, Dania Rabel, reconoció la contribución de los organismos públicos locales a la democracia mexicana y destacó el trabajo coordinado entre el INE y estos órganos para llevar a cabo importantes logros en el proceso electoral 2017-2018. En el que se llevaron a cabo elecciones y tuvimos 30 elecciones concurrentes, además de las elecciones federales, vimos una clara demostración de la importancia del trabajo coordinado. Son muchas las propuestas y los procedimientos que han surgido a partir de los organismos públicos locales electorales. Su contribución es invaluable para la democracia mexicana. Reconoció iniciativas y buenas prácticas implementadas por los organismos públicos locales, por ejemplo, en la observación electoral o el uso de nuevas tecnologías. En 2006 se utilizó la urna electrónica en una prueba piloto y en 2009 con efectos vinculantes en las elecciones de la jefatura de gobierno, las jefaturas delegacionales y las diputaciones locales, arrojando grandes resultados pues ninguna de las casillas en las que se utilizaron las urnas fue impugnada. También en el marco del proceso electoral 2017-2018, no puedo dejar de reconocer que gracias al Ople de Guanajuato adoptamos una medida para que pudieran hacer observación electoral las y los mexicanos recientes en el extranjero. La consejera local de Nuevo León y presidenta de la AMSE, Miriam Hinojosa, destacó la relevancia del trabajo y los avances desde lo local para el ejercicio y ampliación de derechos en todo el país. Nos comprometemos a seguir trabajando incansablemente desde nuestros espacios para garantizar que no se dé marcha atrás en ninguno de los derechos alcanzados porque sabemos que la democracia se construye desde lo local, asumimos el reto de hacer nuestra parte para lograrlo y este primer foro AMSE es muestra de ello. En la jornada de trabajos de este primer foro también participaron consejeras y consejeros de los organismos públicos locales y funcionarias electorales quienes hablaron del desarrollo democrático, el futuro de los institutos locales, la innovación electoral y los mecanismos de participación ciudadana y educación cívica. Consulta más información en centralelectoral.ine.mx Nota electoral Central Electoral d toque sois d toque sois de todo mundo y por toda la y por toque sois Gracias.